La bancada del Frente Amplio entiende que esta no es la mejor manera, son más los riesgos que se corren que la posibilidad de combatir el narcotráfico. Hoy, si se quiere, la exposición que hizo el comandante, el jefe de la Fuerza Aérea, fue mucho más clara incluso que lo que se conversó en el Senado, donde dejó claro que hoy mismo ya las Fuerzas Armadas pueden perseguir, pueden interceptar y eventualmente, frente a casos de extrema agresión, pueden eventualmente derribar alguna aeronave. Amparados en lo que es ya el código aeronáutico, así que en realidad la bancada del Frente Amplio entiende que no habría por qué innovar en un tema que, eventualmente, en la discusión que se ha dado en estos años en Uruguay, pero también en América Latina, es bastante controvertible. ¿Qué riesgos se corren? Los riesgos son los mismos que han sucedido en otros países, que eventualmente se han derribado aeronaves que no tenían una intencionalidad agresora, pero además también hay que cuestionarse si una aeronave que trae eventualmente una carga de contrabando o una carga de drogas, amerita ser derribada si no tiene un elemento que sea una afectación a la seguridad, que es lo que está planteado justamente en la ley vigente. ¿Qué riesgos se corren? Gracias.